no 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 y hola como están que estoy de youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal esta vez de gael gameplays y estoy aquí en el videojuego de gran y capítulo 2 no sé de qué se trata no no sé de estas cosas así que y no sé qué sea eso que esté abajo gente pero es que no veo nada y esto y eso gente no y eso qué es eso gente explíquenme este juego hola gente aquí estoy de nuevo en granny granny capítulo 2 hola y y aquí anda un gran y otra vez gente pero no encuentro nada no sé qué es esto Oh, está re cool esto ¿Qué? ¿Qué es esto? Según yo, si aprieto, esto va a ser ¡No puedo! Yo voy a ir por acá abajo y me tengo que esconder, ¿no? ¿Viene? ¡Cobre perra! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡No, no, no! ¡Esta perra está loca! ¡Son dos, gente! ¡Cállate, abuela! ¡La abuela me quiere matar, gente, de nuevo! ¡Maldita abuela! Siempre hace lo mismo conmigo Ahí van los repelotudos a hacer sus cosas ¡Cuidado! ¡Cállate! ¡Maldita abuela! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Uh! ¡El buj! ¿Esto para qué es o qué? ¡Pero! ¡Cóbrete! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡No, se abre por afuera! ¡No se abre por afuera! ¡Oh! A ver, vamos a investigar ya de una vez por todas. Ya me cansé de estar muriendo. ¿Dónde están? A ver, ¿aquí qué hay? ¿Tú qué o qué pedo? ¿Y esto? ¿Tú? 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 A burlarme a la abuela? O sea que no le voy a hacer nada ni siquiera la voy a ver a los ojos porque si no me mata. ¿Tú? 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 No seas así, abuela, por favor. Te cierro la puerta en toda la cara. ¿Tú? 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 A perro muerto. ¿No qué, abuela? ¿No qué? ¡No manches, no manches, no manches, no manches, no manches! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡¿Sólo era a mi abuelo o qué? ¡El pelotudo! Ahí está el pelotudo. ¡Hacéate el pelotudo! Los dos pelotudos. ¿Listo? No bajes eso. No lo hagas. No. No Abuela pero por qué lo dejas Abuela Te odio abuela Eres la peor abuela que he conocido en toda mi vida Bueno gente Si les gustó el video Denle like, suscríbanse para más videos así Muy pronto subiré Otro video de Fortnite Y hasta la próxima Chau chau